Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien y que estén tomando las precauciones necesarias para no contagiarnos el coronavirus, ¿sí? Lavarse bien las manos, estornudar con el codo, ¿sí? Espero que se estén cuidando. Hoy vamos a hablar de la clase de matemática, ¿sí? Vamos a aprender un tema nuevo. Ya sabemos contar los unos, los dieces, los cienes que estuvimos practicando un montón y ahora nos toca aprender los miles, ¿sí? Así que hoy vamos a aprender los miles, ¿sí? Ahí la seño en el módulo les mandó la imagen del almanaque en el año que ella nació, ¿sí? Van a poder ver todos los meses y el año en el que nació la seño. La seño nació el 21 de junio de 1994, o sea, un montón, ¿sí? Así que vamos a aprender a cómo se escriben y cómo los leemos, ¿sí? Al momento de escribirnos tenemos que tener en cuenta el número que va adelante, ¿sí? Este número nos indica que se lee mil, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta el segundo número que ocupa el lugar de los cienes, ¿sí? 900. Después el número de los dieces, que es el 9, 990 y el número, el otro número que sigue es el lugar de los unos, que es el 4. Entonces al momento de leerlo lo leemos 1994. Cuando lo escribimos, se escribe de esta manera. Mil, ¿sí? Ustedes continúen al lado, la señora no le alcanzó la hoja. 900, recuerden que cuando escribimos los cienes siempre es 900, 800, 700 con C de casa porque estamos hablando de los cienes, ¿sí? 90 y 4. ¿Sí? Recuerden siempre la cantidad de cifras que tienen los números miles. Contemos 1, 2, 3, 4 cifras. Ahí la señora le planteó un acuerdo para que ustedes completen. Entonces el acuerdo nos habla de cuántos cifras tienen los números miles, vamos a poner 4 cifras. ¿Y cuántos cienes necesitamos para llegar al número 1.000? Contemos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Necesitamos 10 cienes para llegar al número 1.000. ¿Sí? Después otra actividad que está planteada en el módulo es de los años de los mundiales. Van a ver que va a haber un estadio, ¿sí? De algún país y los números escritos en letras. Ustedes tienen que poner el nombre del estadio y al lado escribir con letras el número de ese estadio. Y después van a tener otra actividad que está la banderita de los países con el número escrito en cifras. ¿Sí? Ustedes lo van a tener que colocar al lado. Después les propongo que les pregunten a su familia si no tienen algún almanaque guardado de hace muchos años o de hace poquitos años. Puede ser del 2001, 2002. Pregúntenles y les propongo que me envíen una foto con el almanaque y con el número escrito en letras. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me puede consultar por WhatsApp o por mail. No hay ningún problema. Y les mando un beso grande y espero que anden bien. Los quiero mucho. Chau, chau. Chau.